Voy a de quien, de virus creo A muchos les fue mal 19x35 puntos El oro y 19 puntos Y discarma 13 pun Verga wey Estaba calentando y le salieron todos Si le digo que la cagada fue calentar wey Porque los alteró Si hubiera quedado atrasito Y me hubiera llevado la skill de derecha Y me hubiera llevado otras 3 kills Hubiéramos aguantado un topcito más Pero pasó todo muy rápido No hubo tiempo de decir algo Esperemos ver como nos va En esa semanita para la siguiente Ya esperemos jugar pues si no Nos saca reaccionar bro como mañana Si ya no hay ignis Acabaron el stream con sacón Si loco Hoy sale el video pues si quieren ver el video de puro top 12 Y no jete no Como quieran wey yo les subo Ya saben que a mi me vale Riatuski Hay días donde nos va mal y ni ganas de jugar Pues yo aunque ande en esos días wey siempre juego bien No conozco el jugar mal cuando no me siento bien No es egocentría bro es confianza Y eso que el celular ahorita lo tengo de la mierda wey Ustedes vieron el video de instagram No estoy jugando en condiciones óptimas Y miren Sin embargo miren Ahí nomás mijo Mañana van a subir sin ti no creo bro Estuvieron jugando También practicando entre ellos No Tal vez no como hubieran querido Porque tipo Jugan una jornada sin mi O así Pues una de screens perdón sin mi Y se les veía bien bro Tal vez el hecho de tenerme a mi Si les da mejor confianza de rushar Porque Lo noté porque Carlos en la partida de bermuda Se quería ir con los carros Yo le dije Vamos a rushar aquí abajo Yo los cubro Y dijo Vamos de una Y ganamos ese enfrentamiento súper fácil Creo que fue contra 19 de hecho Hay que practicar cositas mano Y esperemos la próxima semana Nos vea mejor Porque la verdad No me gustó el desempeño de esta Si bien no fue tan mal No Te esperé unos O sea esperaba más Puntuar más Vamos Hay que esperar mano La confianza y toda esa onda Va a ser más directo Pues siempre hago directo Tatán Ahorita no he hecho Por lo que les dije Que querían enfocarme 100% A lo que íbamos a hacer El día de hoy Y bueno Ya el lunes me ven más relajadito Y si se puede Pues transmito las screens Por Kik Ya saben Los que andan en GT Por Kik Si no me siguen en Kik Vayan a seguirme a Kik Y les dejo el link en el chat En Kik se ve Full HD En Kik se mira A ver En Kik se mira A ver Aguanten Ay manos Ya nos cayó Ya En Kik se mira En HD Porque ahí tenemos Mucho Vibrate Y en YouTube No Por si bien que se mira Como en Vitz Y le da en GT Pues por eso Acá es donde se mira Chido Ahí en ese link Que les mandé Contestas DM Muy rara vez Miren Normalmente Yo les contesto A los que me dejan Claro de una Que quieren Porque luego Hay vatos Que me dicen Oye Y ya no me dicen Nada Y digo pues que rollo O sea Normalmente se dice Luego luego Pienso yo Luego no están Los que dicen Día tanto Que me conté Se carma Día no sé Que yo así De bro Pa' qué O sea No está mal Pero puede decirme Bro Mira esto Lo otro Igual a los que Siempre andan tirando La buena Pues si los leo Pone que no le responda A todos Pero se agradece Ya saben Siempre les he dicho Que un mensaje Un mensaje A alguien Que ustedes apoyan Siempre le va a cambiar El día Para bien o para mal Bueno para bien No porque O sea va a ser Alguien que apoyen Siempre los leo Aunque no les responda No soy ojete De nada más decir Ay wey Pues me va a escribir Un auto Yo a ver Todos los mensajes Los leo Buenos y malos Igual los malos Pues me valen Rieta No me afectan En nada Por si hay acá Algún hater Gracias por la interacción Bro Listo mano Buenas tardes ¿Qué onda David? ¿Cómo andas? Chópalo Chópala Cristian Y eso no Eric Pues ambos mano Ojalá Uy mano Miren ¿Cómo sería Free Si se pudiera de 5 jugadores? Ay wey Se me quiere salir un gallo ¿Cómo sería Free Si fuera 5 jugadores? Uff Se rumore que hay muchos problemas Internos De organización Que se yo A ver No se que cuanto Calma Compré la playera De Alfa Delis Por ti Uff ¿Dónde la venden wey? Para comprar una A ver si así tiene mi hija Ya ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste pues mano? Normal La verdad no bien O sea sinceramente Si le doy insinu Mano ustedes saben que a mí no me gusta el conformismo wey Y el desempeño que tuve no me agradó A lo que yo pudiera haber hecho Ahorita lo que Lo que me afecta más Ahorita lo que me afecta más Es el táctil Que no puedo hacer las cosas rápido Como yo quisiera Porque no sé si me voy a agarrar o no Como eso que les platiqué del Skyler Que estaba peleando contra Buddy Lo que pasó con el Skyler Ahí lo hubiera bajado de una Hubiera ahorrado un hielo Mami me lo hubiera cogido wey Incluso al otro man que llegó también Me lo hubiera follado mijo Pero Ajá Son cositas que afectan men Pero pues no se puede hacer algo Hay que esperar nomás a que A que optimicen Pues decirle de alguna palabra Que optimicen El celular que tengo con Free Porque en los demás juegos va todo bien men También soy una verga por si tenían la duda Pero les falta Soy Dela Soy Dela El MVP de la sala Increíble lo de Dela Hubieran sacado más puntos Y nos hubieran ido top 2 Es que esa partida estaba muy jodida wey Ponle que si No se me hubiera jodido allí El Skyler hubiera hecho algo más Y no nos hubieran así cogido tan feo Pero esa partida estuvo muy complicado No había algo más que hacer No teníamos luz No teníamos nada Y pues no había otra Ahí te puedo decir que si No pudiéramos haber hecho otra cosa Más que uno de top 12 Ese morro dijo que el que se cambió el nombre Por la morra no Soy de ella Que pasa de verga con ese nick Directo está atrasado Pues ahí se ve en rojo wey Mamá me está atrasado Eh que pedo No pero hace años Que lo viene bancando eh Años puni Años Ahí le puse en por 2 men Mostrar su perspectiva Pues si quieren Ya les dije que si quieren Les subo el video wey Todo pendejo Si que pendejo Pero si te hice algún cambio De como era Inís a lo de ahora Ay mi hijo muteado El Alan se lo sacó No perro que ojete wey Te entendí todo eh Te entendí todo A ver 70 unidades imposible Es muy difícil que lo alcances Si 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 100% Pero si te hice algún cambio De como era Inís En sentido de que le echan más ganas Si wey se siente claramente Se siente Que de verdad quieren Quieren Por así decirlo De alguna manera Limpiar Limpiar la mancha Que quedó De la liga pasada